Una papaya bien madura, que está buenísima, que es muy sabrosa también. Tiene estas semillas que hay que quitar, que bueno, por eso tengo yo esto aquí. Pero bueno, es muy fácil de limpiar y luego tiene vitamina C y potasio. Dos opciones, o pelarla con un pelador, que la podéis pelar tranquilamente, o sea que es una fruta que se pela muy bien, o si no, ya pelarla con... Bueno, con el pelador va bien, y si no, con la cuchara. Vamos a cortar, yo te doy a ti la parte más tierna, más madura, que es esta... Bueno, está madura toda, ¿eh? Toma. Vale, aquí tenemos... Yo voy a hacer unos daditos. Crema de leche, que vamos a poner la mitad, y la otra mitad la vamos a montar. Chocolate blanco. Fuego suave, que vaya calentando y que se vaya fundiendo el chocolate. La cortamos y la vamos a poner con el chocolate y la nata. Porque así ya nos va a dar todo este sabor. Y eso después la probamos, a ver si necesita miel o no, o no necesita. Bueno, yo le pongo un poquito de lima o de limón, lo que queráis. Un poquito aquí, para darle un punto de acidez. Ponemos dentro y dejamos que dé un hervor. Vale, ahora que haga nada, un pequeño hervor. Y yo voy aquí montando la nata. Y entonces... El resto de la nata. Cuando hierva, es cuando le pondremos... Aquí tenemos gelatina, hojas de gelatina, en remojo. Ahora. Vale, nata montada, pero no del todo. Hay que semi montar la nata, porque si la montamos mucho, luego al mezclar los ingredientes se nos puede pasar. Vale, ¿veis? Ahora hace el primer hervor. Fuera. Ya está, ya está caliente. Está deshecho todo y ahora ponemos la gelatina. Es importante para que cuando enfríe un poco nos cuaje. Y ahora deshacemos. Ya veis que hay textura, ¿eh? Primero con esto y luego una mousse al incorporar este puré o esta crema a la nata. Exactamente. Venga ahí. Ahora. Una lengua. Una lengua, exacto. Y dame. Bueno, tomamos. Bueno, y ahora mezclamos con cariño, con cuidado, para que no se baje la nata montada. Esto lo bueno sería tenerla ahora, evidentemente, un rato en la nevera. Exactamente. Dejarlo 20, 25 minutos, que coja cuerpo, un poquito de cuerpo por la gelatina y quedaría mucho mejor. Venga, fantástico. Ya lo tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!